La envidia de toda Sudamérica, el histórico independiente de Avellaneda a lo largo de su historia ha gozado de unos éxitos que sólo ellos han podido disfrutar. Sus numerosas copas internacionales le hacen merecedor del famoso sobrenombre el rey de copas, apodos que se los ganó a pulso y si no, pregúntenselo a sus 7 copas libertadores. Bienvenidos al repaso por los 5 mejores y peores momentos de Independiente, donde recordaremos esos grandes éxitos del rojo, aunque este por más ganador que fuera tampoco se ha salvado de episodios más que vergonzosos, porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Lamentablemente para Independiente, la Supercopa Sudamericana del año 89 será recordada por una dolorosa derrota en una final mano a mano ante uno de sus máximos rivales. El camino a la definición para el rojo fue relativamente cómodo, derrotando con un global de 4 a 1 a Santos de Brasil en los octavos. En cuartos, a pesar de empatar a 2 con Atlético Nacional en Medellín, resolvió la serie en la vuelta con un convincente 2 a 0 sobre el flamante campeón de la Copa Libertadores en ese entonces. En las semifinales, derrotaría a Argentinos Juniors con un global de 3 a 1, donde el rojo ganó ambos partidos. La final deparaba otro duelo entre equipos argentinos, pues Boca Juniors era el último obstáculo para conquistar su primera Supercopa en la historia. Sin embargo, el duro equipo ceneínse no le regaló nada al rojo. En la bombanera fue un partido muy disputado y cerrado. El marcador acabaría sin goles. Ya en la vuelta en Avellaneda, la dinámica fue la misma, pocas emociones en las áreas y la lucha palmo a palmo como protagonista, por lo que el marcador se mantuvo y la copa tuvo que detenirse en los penales. Los primeros y remates entraron, pero Luis Artime fallaría el cuarto para Independiente, por lo que los demás aciertos de Boca le darían al conjunto ceneínse el título en la casa del rojo. A pesar de haberla disputado en numerosas ocasiones, la copa intercontinental muchas veces le fue esquiva al rojo. Un buen ejemplo de ello ocurrió en el año 1975, donde inicialmente debían jugarla con el Bayern Múnich, pero por cuestiones de calendario los alemanes se retiraron, por lo que el Atlético de Madrid fue el representante europeo al ser el vigente subcampeón de la Copa de Europa por ese entonces. La ida en Avellaneda fue un partido como marcaba la tradición, duro y áspero, que al final acabó bien para el rojo, que ganó 1-0 gracias al gol de Mencho Balbuena. Victoria importante, aunque como ya contaban la cantidad de goles en el reglamento para definir el ganador, a la hora de la verdad se quedaría corto. En el Vicente Calderón se esperaba otra noche de gloria para los de Avellaneda, como había sucedido un año atrás contra la Juventus. Sin embargo, los colchoneros en su campo tendrían su mayor noche de gloria. Primero inauguraron el marcador por medio de Irureta al minuto 34 y luego al 85, cuando faltaba poco para el final, el héroe para los españoles fue el argentino Rubén Ayala, cuyo potente remate se coló por la portería visitante, lo que fue un golpe certero para Independiente, que no alcanzó a reaccionar y tuvieron que ver cómo una vez más se quedaban al borde del trono mundial. Tras conseguir su tercera Copa Libertadores en 1972, Independiente se ganó el derecho a disputar la Copa Intercontinental de ese año, aunque enfrente tendría a uno de los equipos más poderosos en la historia de Europa, el Ajax de Johan Cruyff, y su fútbol total. El primer partido fue en Avellaneda, donde el rojo apeló un juego físico y de choque para contrarrestar la precisión y movilidad de los holandeses. A pesar de ello, a los 5 minutos, el holandés volador hizo de las suyas y fue el autor del 1-0 tempranero para los europeos. El rojo se propuso impedir que el crack tulipán se inspirara otra vez, por lo que a partir de ahí, Cruyff fue víctima de constantes patadas, que lo obligaron a salir del partido a los 25 minutos por un esguince de tobillo. Ventaja que aprovecharon los locales, pues a 9 minutos del final, Francisco Saab puso el 1-1 definitorio, con el que la serie pasaría a resolverse en Europa. En Ámsterdam la cosa sería muy distinta, pues ante su gente, el poderoso equipo holandés pasaría por encima de los argentinos con dos goles de Nenskens y uno de Juni Ray para concretar la primera copa intercontinental para el Ajax, mientras que Independiente sufría su tercera derrota en el torneo, aunque luego tendría revancha. Si hubo un equipo que le negó a hacer más historia de la que hizo el rojo en los 60's, ese fue el Inter de Milán, perdugo del equipo de Avellaneda en las finales del intercontinental que jugaron por esos años. La primera en 1964, el rojo recibía en el primer partido al Inter de Lenio Herrera, uno de los que impulsó el popular Catenaccio, por lo que el dinámico equipo de Manuel Guiducci le costó penetrar la dura defensa italiana, dificultad que se presentó hasta el minuto 59, donde Mario Rodríguez anotó el único tanto del partido que le daba la mínima diferencia a los argentinos. Aquel marcador desafortunadamente se quedó corto para la vuelta en San Siro, donde los locales, aparte de su dura defensa, hicieron gala de su temible juego ofensivo, por lo que los goles de Sandro Masola y Mario Corzo le dieron la victoria a los Nerazzurri, por lo que la serie tuvo que llegar a un juego de desempate. Allí ambos equipos tomarían demasiados recados, pues aquel encuentro jugado en el Santiago Bernabéu como cancha neutral, terminó 0-0 en los 90 minutos con dos equipos demasiado conservadores para arriesgar el título. Sin embargo, en el tiempo suplementario, la diferencia apareció a favor de los italianos con el gol de Mario Corzo, que le daba la victoria y el título al Inter. Un año más tarde, ambos clubes se volvieron a cruzar en la misma instancia, reafirmando su dominio continental, era hora de hacerlo a nivel mundial, donde los campeones de Europa sacaron sus credenciales de ganadores. Pues a pesar de que los argentinos atacaron, su candado defensivo más la efectividad de sus delanteros les permitió golpear primero en la eliminatoria, ganando con los goles de Piero y Masola por duplicado. En la vuelta, los de Avellaneda ante su gente apostaron al ataque con un planteamiento muy ofensivo. Sin embargo, sería una gran jornada para el catenaccio italiano, que salió ileso del viejo estadio la doble visera, por lo que el marcador se quedó en un 0-0, que gracias a la ventaja del partido de ida, le dio la segunda copa intercontinental al Inter, y la frustración al Rojo de perder ante su gente el segundo título seguido de esta trascendental competición. Pero la peor mancha en la historia del Rojo fue el conocido descenso que se concretó el 15 de junio del 2013. Tal catástrofe fue la consecuencia de una serie de errores que condenaron al Rey de Copas a un año de penurias por la B nacional. Factores como las deudas económicas, las malas elecciones en la contratación de jugadores, los numerosos técnicos que pasaron por el banquillo del Rojo sin que ninguno de estos encontrara la vuelta al equipo, las malas decisiones administrativas, la priorización de otras competiciones a costa del campeonato local y por supuesto, los pésimos resultados en las campañas del 2011, 2012 y 2013, condenaron al Rojo a su episodio más vergonzoso de su existencia. En la temporada 2010-2011, consiguieron apenas 43 puntos. En la 2011-2012, firmaron 47 y la peor de todas fue la 2012-2013, donde igualaron sus peores números al solo conseguir 39 unidades. Esas estadísticas hicieron que a mediados del 2013, por la penúltima fecha del torneo final de ese año, independiente al perder por 1-0 ante San Lorenzo en condición de local, confirmaría su descenso gracias al deficiente promedio que habían acumulado en las últimas tres campañas. El verdugo de aquella patrídica tarde fue Ángel Correa, que con su gol condenó al Rojo a descender por primera vez en su historia y regalarle a miles de sus hinchas el día más oscuro de su vida. Señoras y señores, descendió el club atlético independiente. Ganó San Lorenzo 1-0 el clásico. Unión independiente, ya están en la primera vez nacional. La historia no se mancha, por más que pase lo que pase, la historia y las copas siguen estando ahí en las vitrinas. Y en el bonus de lo peor de Independiente hay que mencionar sus numerosas frustraciones en la recopa sudamericana, como la de 1996 contra Gremio, donde fueron goleados por 4-1 ante los tricolores. También en 2011, a costa de otro equipo de Porto Alegre, perderían la chance de ganar esta copa, ya que ese año contra Internacional, a pesar de ganarle a los colorados en la ida, al perder 3-1 en la revancha, se quedarían con las ganas de celebrar. Y en el capítulo más reciente, otra vez a manos de un equipo gaucho como Gremio, en la edición del 2018, Independiente no pudo levantar la recopa, luego de empatar en casa a 1 y perder por penales en la revancha, en una serie donde el Rojo tuvo que esforzarse al máximo al jugar gran parte de ambos partidos con un hombre menos. También hay que recordar las pésimas campañas de la Copa Libertadores. Podemos mencionar la del 2004, donde se quedaron afuera en la primera ronda, tras perder por penales contra el Sabo Caetano en el repechaje de los peores segundos. Y en 2011, donde también se fueron en esa fase, tras quedar terceros en su grupo. Y por último, hay que resaltar la Copa Sudamericana del 2003, donde salieron en la primera fase que jugaron, tras perder 8-1 en el global con River. Y en 2008, salieron en esa misma instancia, esta vez siendo superados por Estudiantes de La Plata, tras empatar 3-3 en el global, pero al caer 3-5 en los penales. El primer momento memorable es el reciente título de la Copa Sudamericana del 2017, por el significado tan importante que tuvo para el Rojo, que luego de tanto sufrimiento, volvió a consagrarse en el ámbito internacional por todo lo alto. En la primera fase, superó a Alianza Lima por un global de 1-0. En la segunda ronda, hizo lo propio, contra Deportes de Quique en una serie repleta de goles, y acabó 6-3 a favor del Rojo. Una eliminatoria más pareja se presentó en octavos, donde tuvieron que remontarle a Atlético Tucumán en la vuelta, para el 2-1 definitivo. A partir de ahí, la expectación empezó a crecer en cuartos, y se dieron el lujo de golear a Nacional de Paraguay con un 4-1 en Asunción, y luego propinarle un 2-0 en Avellaneda. En las semis, tuvieron que sufrir de lo lindo, pues contra Libertad de Paraguay perdieron por la mínima en la ida, y en el partidazo de vuelta, a pesar del 3-1, con goles de Barco y 2 de Cigliotti, tuvieron que sufrir sobre el final para pasar a la esperada final contra Flamengo. Como muchos recordarán, la ida en el Libertadores de América se jugó bajo un gran marco, a pesar de que el Rojo comenzó perdiendo tras el gol de Reverb. Los recordados santos de Cigliotti para el empate y Mesa para la victoria, les sirvieron a los locales para ir a Brasil con la ventaja. La revancha fue simplemente épica, pues en un templo como el Maracaná, los Diablos Rojos hicieron de las suyas aquella noche, pues si bien el Fla alcanzó a igualar la eliminatoria con el tanto de Lucas, el penal concretado por Ezequiel Barco le permitió al Rojo sacar la diferencia en una final donde fueron justos vencedores, y ante un grande del continente, se alzaban con su segunda copa sudamericana, y su título número 17 a nivel internacional. No podemos ignorar la época donde Independiente llegó por primera vez a lo más alto de Sudamérica, por allá a mediados de los 60's. La primera conquista de la Copa Libertadores llegó en 1964 bajo la dirección del histórico Manuel Guiduche. El Rojo fue el mejor de principio a fin. Primero completó una fase de grupos impecable, terminando en primer lugar. Luego, en las semifinales, se midió con el campeón vigente y que venía por el tricampeonato. Santos, que aún así, sin tener a Pelé en aquella oportunidad, era un equipo peligroso. Sin embargo, Independiente mostró sus credenciales, y ganó la ida por 3-2 en el Maracaná, y también ganó la vuelta por 2-1 en la doble visera, por lo que se ganó el derecho para medirse en la final contra el Nacional de Uruguay. El primer partido en el centenario, el fútbol salió de ver, ya que fue un intrascendental 0-0 con más lucha que juego. Sin embargo, la revancha, en la cadera del diablo, los argentinos pudieron celebrar ante su gente, con un solitario tanto de Mario Rodríguez, que le permitió al Rojo alcanzar su primera Copa Libertadores. Al año siguiente, Independiente reafirmaría su dominio continental, accediendo a la Copa desde las semifinales por ser el vigente campeón. Allí se encontró con una intrépido boca, con hambre de protagonismo. Sin embargo, el Rojo golpearía primero, ganando por 2-0, pero como suele pasar con los senenses, estos no se dieron por vencidos. Y en la revancha, superaron a los Diablos por 1-0, por lo que forzaron un juego de desempate, que se jugaría en el Monumental. Allí imperó la paridad y la actitud conservadora de ambos equipos, por lo que el 0-0 inicial no se movió y el Rojo, al tener más goles a favor, accedió a su segunda final consecutiva. Peñarol lo esperaba en aquella instancia. El aguerrido equipo uruguayo puso a sufrir a Independiente a punta de garra, ya que en la ida jugada en Avellaneda, el local apenas consiguió la única diferencia a 7 minutos del final, con el tanto de Emilio Bernau, que obligaba a los uruguayos a ganar en el centenario. El equipo carbonero hizo la tarea con creces en Montevideo, pues apabulló al Rojo con 3 goles que le aseguraron la victoria, ya que los argentinos apenas si pudieron encontrar el descuento con el tanto de Vicente de la Mata, que no bastó para evitar el desempate. Aquel duelo se jugó en el viejo confiable Estadio Nacional de Chile, que esta vez fue escenario para una consagración del Rojo, que con anotaciones de Pérez en contra, Bernau, Roque Abayán y Osvaldo Mura sumaron los 4 goles que cosechó el equipo argentino. Joya puso para Peñarol el gol del honor, en una final donde Independiente logró hacerse con su primer bicampeonato en la Copa Libertadores. Los dos últimos títulos de la Copa Libertadores de los 4 consecutivos que consiguió el Rojo en los años 70 fueron realmente especiales. El tercero en línea llegó en 1974, edición que arrancó desde la segunda fase al ser el vigente campeón. Allí tuvo que vérselas con Huracán y Peñarol, zona que acabó liderando tras dos empates y dos victorias. Gracias a ello, accedió a la gran final ante Sao Paulo, donde el equipo dirigido por Pipo Guerreiro no comenzó del todo bien, pues en el encuentro de ida jugado en el Estadio Pacaembu, el tricolor se impuso por 2-1 aprovechando los errores defensivos de los visitantes. La revancha en Avellaneda sería distinta, pues esta vez el Rojo se impuso por 2-0, con tantos de Bochini y Balbuena, por lo que la final se extendió a un tercer partido. El desempate se jugó como no podía ser de otra manera en el Estadio Nacional de Chile, donde la defensa de los argentinos fue clave para la victoria. Al minuto 37, una mano en el área de los paulistas le permitió a Ricardo Pavoni anotar el 1-0, por la vía del penal. Sin embargo, al Rojo le tocó sufrir también un penal en contra, que afortunadamente atajaría a Carlos Gallo, lo que fue demoledor para los brasileños, que fueron incapaces de remontar. E independiente, se alzaría con su quinto título continental, pero la racha no acabaría ahí, ya que al año siguiente firmaron su cuarta consagración consecutiva, esta vez bajo la tutela de Pedro de Yacha. El conjunto de Avellaneda iniciaría su aventura en los grupos de la segunda fase, donde a pesar de estar al borde de la eliminación, las dos victorias en los dos últimos partidos les permitió acceder de manera más que milagrosa a la cuarta final consecutiva. Allí se encontró con Unión Española. El sorprendente equipo chileno llegaba con todo en su primera y única final en la historia. El partido de ida en el Estadio Nacional de Chile fue para los hispanos, que con un solitario tanto de Sergio Humada, se alzaron con la victoria y estaban a un paso de hacerse con el título. Sin embargo, el Rojo, imbatible en la doble visera, conseguiría el triunfo ante su gente, con goles de Rojas, Pavoni y Bertoni, por lo que forzaba el viejo confiable partido de desempate. Aquel duelo se jugó en Asunción, en los defensores del Chaco. Allí los Diablos Rojos reafirmaron su poderío y con goles de Ricardo Ruiz Morero y Daniel Bertoni se adjudicarían su cuarta Copa consecutiva. Toda una hazaña insuperable. Si bien los éxitos de Independiente en el año 73 hacen parte de su dominio del fútbol sudamericano en los 70s, destacamos este año en particular debido a que fue el momento donde el Rojo por fin pudo extender su dominio a nivel global. Volviendo a Sudamérica, los de Avellaneda iniciarían la Copa Libertadores del 73 en la segunda ronda, por haber salido campeones en el 72. Allí se cruzaron con Millonarios y San Lorenzo, equipos con los cuales conseguiría dos victorias, un empate y una derrota para adjudicarse el primer lugar y llegar de nuevo a una final. Allí se las vio con el primer equipo chileno en llegar a ese tipo de definiciones. Colo Colo, que a pesar de su inexperiencia, los chilenos sacaron un empate en el partido de ida jugado en Avellaneda, con goles de Francisco Sá en contra y Mario Mendoza para el Rojo. Sin embargo, los trasandinos no consiguieron sacar diferencias de local. La revancha jugada en el Estadio Nacional de Santiago terminó 0-0 y por consiguiente hubo que jugar un desempate para conocer al campeón. El tercer partido se disputó en el Estadio Centenario de Montevideo. Allí el primero en adelantarse fue el Diablo, con un tanto de Mendoza. Pero más tarde, Carlos Caselli empataría para el Cacique, por lo que el 1-1 se mantuvo en los 90 minutos y forzó el tiempo suplementario. Allí sería el momento de Bocini y Giacchel, artífices del gol que rompió la paridad al minuto 107. Tanto que derrumbó a los chilenos, que no encontraron el empate y la victoria sería para Independiente, que a esa altura se hacía con su segundo bicampeonato en la Copa. Tal conquista les permitió volver una vez más a la esquiva Copa Intercontinental, que en ese año debían disputarla con Ajax, campeón de la Copa de Europa. Pero este rechazó la invitación, ya que los holandeses ni en broma querían volverse a encontrar con los argentinos, ya que hace un año atrás, a punto de patadas, habían partido a Cruyff en Buenos Aires. Por lo que fue el turno del subcampeón de Europa, la Juventus, que accedió bajo la condición de que se jugara a un partido único en una cancha neutral, entre comillas, ya que finalmente se disputó ahí nomás, en el Olímpico de Roma, a 700 kilómetros de Turín. Allí el rojo se presentó con la intención de acabar con el maleficio de esta Copa. Sin embargo, tuvo que sufrir bastante, ya que fue un partido áspero y muy peleado con los bianconeros. Y es más, la Juve tuvo un penal a favor, pero este fue desperdiciado por Antonello Cucurten, hecho que motivó al rojo, que esperó el momento ideal para atacar. Y lo consiguió a 10 minutos del final, con una gran jugada de Bertoni y Bocini, donde este último batió al histórico Dinosaur, y con su tanto llevó al rojo por primera vez a la cima del mundo, que tanto se hizo esperar. 1984 fue un año espectacular para Independiente Pues el Rojo y su fútbol conquistaron una vez más al mundo Todo empezó en la Copa Libertadores de ese año Donde superó en la fase de grupos a Olimpia Esportivo Luqueño y Estudiantes Tras 4 victorias, un empate y una sola derrota Para quedar en el primer lugar por la diferencia de gol En la segunda fase, su dominio sería un poco más claro Pues cosecharía 6 puntos tras 2 victorias y 2 empates Para acceder a una nueva final luego de 9 años de ausencia Allí se encontró con Gremio La ida, jugada en Porto Alegre, es recordada por muchos Como un partido perfecto por parte de los de Avellaneda Pues los hombres de José Pastirosa le dieron un baile al equipo brasileño Que de milagro no sufrió una goleada aquella noche Y el Rojo con un gol del infaltable Jorge Burruchaga en las finales Consiguió la victoria por 1 a 0 Lo que les dio la ventaja de cara a la vuelta en Argentina La revancha en la doble visera tuvo más cara de final Pues esta vez, Gremio asumió una posición más defensiva en el campo Y no le regaló nada al Rojo Que aún así, a pesar de no poder marcar Fue el que dominó la pelota y generó las mejores ocasiones Ante el poco sacrificio del conjunto brasileño en ataque Que debía ganar para forzado el desempate El partido terminó 0 a 0 Resultado que le bastó independiente para dar la vuelta olímpica en su estadio Y con su séptimo título Que lo convertiría hasta el momento En el equipo con más Copas Libertadores en la historia Tras ese logro, el Rojo se ganó el derecho a disputar Una nueva final de la Copa Intercontinental Ante el Liverpool de Inglaterra Torneo que se definió a partido único en Tokio Aquel 9 de diciembre de 1984 pasó la posteridad para los Diablos Rojos Que a pesar de la paridad y las dificultades que ofrecieron los ingleses en aquel duelo Los de Villaneda se adelantaron rápidamente en el marcador A los 6 minutos, José Percudani anotaría el primer gol del encuentro Aquella ventaja inicial le permitió al Rojo hacer un menor desgaste Por lo que juntó sus líneas y le cerró los espacios a un Liverpool Que controló la mayor parte del encuentro Pero su incapacidad para perforar la defensa argentina Les impidió igualar el marcador Por lo que se concretaría una nueva hazaña del equipo de Avellaneda Que se alzaba por segunda vez en lo más alto del mundo a nivel de clubes Y como era su título número 12 a nivel internacional Se ganó para siempre, así es para siempre El apodo de Rey de Copas Y en nuestro bonus de lo mejor de Independiente Podemos recordar su tercera y no menos importante Copa Libertadores Conseguida en 1972 Donde en una final inédita Superó al equipo peruano Universitario de Deportes Por 2 a 1 en la doble visera También, como no recordar su épica conquista en la Copa Sudamericana del 2010 Derrotando al Goyas de Brasil en los penales Por otro lado, hay que mencionar sus éxitos en la Supercopa Sudamericana Competición que consiguió en dos oportunidades En 1994, derrotando a Boca por 2 a 1 en el Global Y en el 95, por el mismo marcador ante Flamengo También hay que sumar las conquistas de la Recopa Sudamericana del 95 Superando a Vélez en Japón por 1 a 0 También se hizo con la extinta Copa Interamericana En tres oportunidades En el 73, ante Olimpia de Honduras En el 74, sobre Municipal de Guatemala Y en el 76, superando Atlético Español de México A nivel local, el rojo presume de 16 títulos del fútbol argentino Donde destacamos el conseguido por el torneo metropolitano del año 83 Cuando ganó el título en la última fecha Derrotando a nada más y nada menos que a Racing por 2 a 0 Con el añadido de que aquella derrota significó la confirmación del descenso De la Academia a la Segunda División Y por último, recordamos la increíble victoria de 5 a 4 frente a Boca en la Bombonera Por el torneo Clausura 2012 Y hasta aquí este recorrido por la gloriosa y en ocasiones trágica Historia del legendario Independiente de Avellaneda Dejen su opinión en los comentarios sobre si están de acuerdo o no con esta selección Y si conocen algún momento bueno o malo que valga la pena destacar Además de los que mostramos acá, compártanlo aquí abajo Yo me despido y será hasta la próxima Como siempre, aquí en su canal Palabra de God ¡Gracias! 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 ¡Gracias!